¡Caso cerrado! Bueno, estamos aquí otra vez listos para recibir al próximo caso de hoy, pensando en la cita del escritor belga Maurice Matterlink. Dice, El primero de nuestros deberes es poner en claro cuál es nuestra idea del deber. Que pasen los litigantes. Doctor Apolo, Dios propone y el hombre dispone. Dios no es el que trabaja, el que trabaja soy yo. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Ibeliz, explícame quién es José, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. José es mi hijo, el cual yo pido un desalojo porque no quiere hacerse cargo de su hijo. Yo pido que sea la paternidad de su hijo. Este chico es tu hijo. ¿Qué edad tiene? Veinte. Tiene veinte años. Sí. Es adulto. Sí. Ok. Vive contigo. Sí. Ok. Y tú estás pidiendo que se vaya de tu casa, que desaloje tu casa. Sí. Y además que se haga cargo de su hijo. Sí. Pero cargo en qué sentido, que lo mantenga. Sí. Porque no lo mantiene. Ok. Ahora explícame las circunstancias de todo esto que me estás pidiendo. Ok. Él vive conmigo. ¿Qué pasa? Que lleva a mi casa una amiguita. Ok. La lleva. Hablan y eso y todo. Cada vez que yo salgo de mi casa, yo veo que el chico cuando yo vuelvo, no lo veo en la sala, ni en la cocina. Ok. Hello. En el cuarto. Pero espérate un momentito. Él vive contigo. Sí. Y él lleva a la casa una amiguita. Una amiguita. ¿Y te dice qué? Una amiguita. ¿Y qué te dice? Es una amiguita solamente. Pero la amiguita viene aquí a quedarse. No, solamente de visita. Pero ¿cómo va a ser posible que la amiguita venga de visita y la mete en el cuarto? Eso no puede ser así, ¿entiendes? O sea, cuando yo llego, hello, ese ruido. O sea, no es música ni nada. Lo que están haciendo es él, tú sabes. Ajá. Ok. Ok, tras que están haciendo eso, que me estoy dando cuenta que a veces la llevo a la casa, que está en el, ya tú sabes, le digo, bueno, hijo, ya me estoy dando cuenta de una cosa. Tienes que protegerte, ¿sabes? Porque las cosas no están muy buenas. Y él, ah, no, mami, ¿qué si estamos hablando? Bueno, no, 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 pero es que hablando nada. Se habla aquí en la sala, ando en los cuartos. O sea, eso es una falta de respeto, pucha. Yo, lo que me dé la gana. Lamentablemente, yo lo que quiero es que él desaloje de mi casa. Puede ser mi hijo. Pero si esa casa la pagó mi pai, ¿por qué yo me tengo que ir? Porque te tienes que ir. Eso es una falta de respeto. Ahí yo tengo mis cosas, mis cuartos, esa casa la pagó mi pai. Ok, esa es tu casa, ¿no? Mi casa. ¿Quién vive ahí en esa casa? Vivo yo con él, mis tres hijos. Son cuatro hijos, sí. ¿Tienes cuatro y aparte de él? Sí. ¿Él es el mayor? Sí. ¿Los otros son menores de edad? Sí. Ah, ok. ¿Y entonces qué pasó con la chiquita? No, total, se quedó en casa. Ah, se quedó viviendo. Sí, sí, porque como la casa también le pertenece a él, pues se quedó en la casa. Ah, ¿la casa le pertenece a él también? Sí, sí, la dejó en la casa, sí me tuve que quedar con ella. O sea, yo sin poder ir con los míos, tengo que hacerme a cargo también de la que llego a casa, que ni siquiera él trabaja, porque si trabajara es por otra cosa tampoco. Ah, ni trabaja, ni trabaja. No, él no trabaja, él es lindo. Pero es que ella ha estado estudiando, ¿qué tú quieres que yo haga? Sí, no, no, tú puedes estudiar, eso no se te quita. Yo no voy a dar mis estudios. Tienes que estudiar, pero también tus cuatro horas puedes trabajar. Ajá. Pero si tú quieres ser el hombre. ¿Qué tú quieres que me vaya a tirar droga por ahí? Yo no me podría ir a tirar droga. Habla conmigo, ya con él has hablado suficiente y no has resuelto nada, viniste aquí. Pero yo no le quito a que no estudie, claro que sí que estudie, pero tenía que trabajar aunque sean cuatro horas, porque yo no la voy a mantener a ella. Nena, por favor, cuéntame qué fue lo que pasó con la muchachita que se quedó viviendo. Ok, sí, pues ella llegó a casa, ok, una modelito, cien libritas, pasaban los días, los meses, y yo veo que el cuerpecito como que ya no es de señorita, obvio. Y ya eso como de los siete meses, la muchachita con un dolor en la casa, la llevo al hospital. Dolores y dolores y dolores, un bebé, ¿sí? Eso no es mío, esa gente del demonio, eso no es mío. Eso no se parece a mí. Mira, se la llevo a mi casa. Eso parece un perro, camina en cuatro patas. Se la llevo a mi casa, escucho ruido y dice que no es de él, mira qué cosa. Ay, eso no es mío. Oh, hello. ¿A cuántos meses la muchacha tuvo el bebé? Siete meses. O sea, que nació un bebé siete mesinos. Pero se supone que yo sepa. Siete maturos, siete mesinos. Que yo sepa a los nueve que lo tengas en su vientre, ¿verdad? Sí, siete mesinos. Es prematuro, salió prematuro. Sí, eso no es mío, eso no se parece a mí, camina en cuatro patas. Mira, yo caminando en dos, eso parece un perro. Pero el nivel, el nivel de ignorancia, de estupidez, de necedad, yo no entiendo nada de dónde salió el esparpanto, yo no sé ni qué palabra, el zarrapastroso este, no sé de dónde ha salido y qué es lo que tiene en esta cabeza. No, porque está perfecto. Ok, explícame, entonces, nace un bebé siete mesino. Sí. ¿Qué pasó después? Con muchas condiciones. ¿Con muchas? Pesó solamente una librita. ¿Una libra pesó el bebé? Sí, una libra. Solo cada pochorno. Estuvo cuatro meses en el hospital, salió pesando tres libras. Y el desgraciado este, ni pena la edad, porque el nena da lástima. Pero si eso no es mío, eso no se parece a mí. Lo que dice es que el nena es un perro. Eso no es bochorno, eso es un desgraciado. Y yo creo que eso es de mi casa y es yo, lamentablemente. Si eso ni camina, ni traga, ni habla. Es un bochorno, eso no es mío. Yo prefiero que se quede mi nieto. ¿Tú me trajiste unas imágenes para ver al niño? Sí, traje, sí, traje las fotos. Veamos, señor director, las imágenes, por favor. Esto fue con la nación, ¿no? Sí. Eso no es mío, eso no se parece ni a mí. Sí, míralo, míralo. Sí. Yo no sé cómo está la entrevista. Eso da bochorno. ¿Qué otro bochorno eres tú, Canté? Ajá, es verdad, el único bochorno a que eres tú. Cada vez que abres la boca, cada vez que la abre, se abochorna uno más de escucharte. Ok, esto fue cuando nació el bebé. ¿Hay alguna de ahora? Sí. ¿Sí? Ok, voy a hacer un corto receso. Sí, hay un video. Y entonces, a la vuelta, responde José. Qué pavor, Dios mío. Pero regrese, porque esto hay que escuchar. ¿Y este? Es mi bebé. Eso no es mío, eso es un perro, eso no es mío. Él solo camina arrodillado y no puede comer porque se ahoga. Yo traje mis pruebas. ¿Tus pruebas de qué? ¿Tú por qué te embarazaste de este hombre tan anormal? Eso es un anormal. Yo no la obligué en ningún momento, yo no la abusé de ella. Estamos hablando de tener bebitos o de contraer enfermedades venerias. Soy idiota. ¿Qué te pasa? Caso cerrado.